Continuamos aquí en la mañana de Radio y Televisión del Neuquén. Bienvenidos al banquete con Valeria Villalba. ¡Presente! ¡Ay! ¡Presente! ¡Ya así tan formal! Sí, 23, 6, 29, 4, 4, 5. La temperatura actual en estos momentos en la capital neuquina es B. 6 grados, la humedad 79%. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Demasiado para vos. ¡Ay, me encanta! Demasiado formal, vale. No va, no va, no va, no va. ¿Y si te digo que no va, no va, no va? ¡Uy! Y así podríamos estar todo el día. Aparte la de los 90, todas aplicaban para algo, ¿me entendés? La década del 90 era así. Pero tenemos invitadas. Sí, tenemos, la verdad que siempre decimos que nos encanta que venga a piso. Primero agradecer, siempre agradecemos mucho a quienes se toman el laburo. Algunos no pueden por una cuestión física, lo que sea, no pueden venir al estudio. Pero cuando hacen todo lo posible, también es con una cuota, un plus. Es lindo, es lindo. Claro, es como el presentismo de los... No te metas en ese tema, déjalo ahí. Y la verdad que Galia Guerrero forma parte de esta casa, la queremos mucho y siempre está con propuestas interesantísimas. Y en este caso, en una nueva apuesta, que ya lleva varios domingos, y a nosotros nos encanta que nos cuentes de qué se trata este ciclo de cine regional y bienvenida al banquete. Gracias, gracias, Vale, gracias por invitarme. Perdón, a ver, Ninito, cortame el micrófono de Galia, un segundo. Acomodamos ahí, ahora sí. Buenísimo. Acá al lado la tenía, si era miura me picaba el capuchelli. ¿Cómo andás, Galia? Bien, súper bien. La verdad que estamos recontentos de esta movida que se generó ya, esta es la tercera proyección del ciclo de cine regional. Así que es el tercer mes, es una vez por mes que vamos a estar proyectando en el Museo Nacional de Bellas Artes, una sala espectacular, con una pantalla espectacular, un sonido espectacular. Así que estamos re felices de poder tener este espacio en la comunidad audiovisual para difundir nuestros materiales. En esta oportunidad, que va a ser este próximo domingo, 30 de junio, a las 18 horas, con entrada gratuita, obviamente, como siempre. Pero esta función sí aclaramos que es para mayores de 13 años. Vos sabés que lo pusimos con Miriam en el graph, porque era muy importante aclarar, porque siempre es apta a todo público, pero la temática, por eso también agradecemos que vengas y les conteste. Claro, viste, contar un poquito. La verdad que es una función que va a tener temas muy interesantes, muy fuertes, que me parece a mí son súper necesarios de que la comunidad en general pueda enterarse, poner a conciencia, difundir, ¿no? Son temas difíciles de tratar y están muy hermosamente y sutilmente tratados en estos cortometrajes y tienen que ver con el aborto clandestino, tienen que ver con el abuso sexual infantil, con la violencia sexual como método de tortura acá en la región. La verdad que, bueno, hay otro corto que es de Alzheimer y vejez. Todos materiales muy bien tratados, algunos documentales, otros de ficciones. Hay uno que tiene combinación de ficción y documental, muy interesante, sobre abuso sexual infantil. Por eso, más que nada, es que ponemos más 13. No hay imágenes explícitas de violencia, no se va a ver nada fuerte, pero los temas en sí que se tratan son fuertes. Y como a la vez nosotros queremos tratar de plantear esta posibilidad del diálogo entre los directores y el público en general cuando termina cada proyección, bueno, ahí se genera otra tanda de contenido que puede ser muy fuerte. Y bueno, está bueno como cuidar a las infancias de cosas que puedan resultar violentas. Pero a la vez creemos de que es muy necesario para la comunidad en general, para las familias, para los adultos, para los docentes, para los vecinos, poder tomar conciencia de que estas situaciones de las que hablamos y que decimos son temas fuertes, son mucho más cotidianas y suceden mucho más de lo que uno quisiera. Entonces es necesario que este material esté circulando y que son historias de acá, no es que nos vienen a traer una peli de otro lado, son nuestras miradas, son miradas en este caso de cuatro mujeres directoras, cinco, perdón, porque uno de los cortometrajes está co-dirigido por las mujeres, y la verdad que nos parece necesario, necesario y urgente, te digo. Sobre todo en los tiempos que corren tener un lugar de acceso público. Yo siempre digo que hay personas que no valoran tener un Museo Nacional de Bellas Artes y han tirado, han dicho barbaridades, y cumple una función social muy importante, como es abrir las puertas en un lugar aparte que otro tema que hay que tener en cuenta que es la accesibilidad que tiene. Estés donde estés cualquier colectivo, un taxi, o sea, tenés lugar. Cuando hablamos de estas cuestiones, y Miriam que está muy involucrada en la cuestión de género, y nosotros acá en RTN le damos mucha importancia, digo, prestar atención a lo que está sucediendo y prestar atención a que ustedes se tienen que poner en lugar de directoras y realizadoras que tienen que transitar en piel situaciones que pueden haber vivido o no, pero sí o sí acompañas a quien está filmando. Sí, sí, totalmente. Eso es muy fuerte y por eso está bueno tener esta charla después de cada proyección para que cada una de las directoras pueda contar cómo fue un poco el abordar estas temáticas, el de dónde viene la temática, de dónde surge la necesidad de contarla. Obviamente que sabemos de que el abuso sexual, el aborto y la violencia sexual existen y existen muchísimo, en muchos casos, es algo general en la población. Entonces también es un poquito hacernos cargo de que esto pasa, sucede mucho más de lo que quisiéramos y tenemos que estar atentos a nutrirnos, a educarnos, a saber cómo tratar, cómo se puede superar, no solo la prevención, sino que hay que superar estos hechos. Entonces estos testimonios, la verdad que la parte documental es muy fuerte, están muy bien hechos, y la parte de ficción también, porque creo que hay ahí como esta belleza del cine que te deja entrar en algunas temáticas que son molestas, que te incomodan, pero de una manera más amable. Entonces esto me parece que está buena porque eso permite que el material tenga una llegada grande a un público general, sin que uno tenga que haber sabido ni atravesado ninguna situación para poder entenderlo y que esto nos sirva, nos enriquezca de alguna manera como comunidad. Que también está bueno esto, Galia, de que en esto de que es cultural, es histórico, algunas de las situaciones que vos planteás, no mirar al costado, porque con el tema de la violencia de género ha pasado mucho, decir, bueno, pero yo no me voy a meter, es una cuestión de mi vecina, o es una cuestión de ellos, y eso va cambiando por suerte en estos tiempos, y sabemos que al involucrarnos está bien también, y que es hacernos cargo, como vos decís. Exactamente. Con el tema del aborto fue igual, más allá de la aprobación de la ley, después tenés que hacer el seguimiento, que se cumpla en los hospitales la ley, que las mujeres sean tratadas como corresponde, lo mismo que al momento del parto, para los dos lados también, pero es importante esto de no mirar para el costado. Tal cual. Eso es algo que tenemos que aprender todos como sociedad, me parece. Sí, sí, sí. Y por esto, no sé, en este caso en especial, que tenemos directoras mujeres, es como que uno dice, bueno, va a venir todo un público más femenino. La verdad es que no, que vengan todos. Claro. Hay mucho hombre que tiene que ver, saber, y sentir, y emocionarse respecto de las cuestiones que suceden, ¿no? En este caso tenemos uno de los cortometrajes que se llama Camino de Regreso, que está dirigido por Violeta Arzamendia y por Luciana Dacunto, que trata sobre la dictadura militar aquí en la región, en Cutralco, un secuestro de Dora Seguel, donde ella pone su testimonio, un caso real, verídico, el cual logró llegar a la justicia y hacerse justicia hace muy poquito tiempo, muy pocos años, creo que fue en el 21. Exacto. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de que esta es parte de nuestra realidad. A veces hablamos de la dictadura, de los militares, y todo se piensa que es como afuera, que acá no pasó. Pasó en Cutralco. Dora tenía 16 años cuando esto sucedió. Y no solo ella, porque también en el caso de Dora involucró a su familia. Totalmente, perdió a sus hermanas. Y ella es la que lo puede contar. Exacto. Le costó mucho. Ella tuvo que hacer un proceso terrible para poder llegar a dar el testimonio, porque realmente, insisto, venimos de una época en la que estas cosas no se hablaban, menos imagínate lo que fue esto de la dictadura. Y lo de Dora fue una valentía terrible, terrible de ella, y de familia también, de tener que contarlo delante de los jueces, eso fue muy fuerte. Ante esa mirada, ¿viste? Sí. Sí. Porque la mirada acusadora sigue estando, lamentablemente. Sigue estando, sigue estando. Eso es así. Esto que decías vos también, ¿no? Respecto a la mirada acusadora que existe, que el varón venga y sienta, porque también hablamos, hay un montón de abusos que sufren los varones. Pero la mujer sigue siendo abusada en un montón de aspectos más, hasta la laboral. Cuando digo, vos cobras menos porque sos mujer, ¿no? De ahí en adelante. Y nosotros, los comunicadores, tenemos la, perdón, la palabra suena fea, pero es la obligación de estar en estos temas. Porque también en nuestro métier, perdón, se me cierra la garganta porque la verdad que habernos enterado hace poco que Emiliano Gatti ya fue sentenciado, me parece perfecto. Y los medios te van a decir, che, pero el EMI, el EMI, el EMI nada. El C, ese, era una mierda. Y te puedo, mierdux, ¿entendés? Y traficaba y... Te hago una acotación también, Vale, que me parece, en esto en lo que vos decís de nosotros como medios también, nosotros en este caso medio público, lo cual la responsabilidad es mayor. ¿Por qué hacemos foco en la persona y no lo que fue esa causa? Esa causa fue a nivel nacional y acá el caso se conoció solamente porque era él. Exacto. No digo que no haya que mencionarlo ni mucho menos, pero no hacemos foco en lo que realmente tiene que ser, que fue una causa a nivel nacional muy grande realmente. Y lo de acá fue, no fue menor, lo que quiero decir, era una parte más de toda esa red de trata. Exactamente. Y a veces se nos pierde el foco de la información también en esto de un poco del amarillismo que nos queda de periodistas, ¿no? Bueno, colegas regionales se te dicen, che, boludo, así, boludo, ponés cualquier canal y están con Logan, el pibito, y algo, estamos hablando de trata de infancia, o sea... Tremendo. Sí, uno normaliza también esto. Que hay muchos más, hay un montón de niñas y niños que desaparecen, pero si se hizo foco en, por lo menos que sirva para que los hijos de la mierda que siguen dando vueltas, hombres y mujeres, sepan que los medios de comunicación vamos a estar ahí. Y que además se revivere. Suceda donde suceda. Esto que vos decís, vale, o sea, nos ponemos a recordar y decir, che, ¿y dónde está Guadalupe? ¿Qué pasa con Sofía? Claro, exacto. Y Florencia, y Tehuel, y... Y nuestra Florencia también de acá, claro. Por eso en Florencia digo Nati, y Sicheoli, acá de San Martín también, tantos años, vos decís, bueno, estamos rodeados de esto, lamentablemente, ¿no? ¿Y cómo es para ustedes? Bueno, Galia, venís con muchos éxitos también, gracias a Dios. Gracias a Dios, que sigan. Gracias al laburo que hacés también, a Dios, a la Jehová y a todos. Pero digo, cuando toca esta temática, bueno, eso nos pasa cuando la laburamos para el medio, pero estar en la producción o como directora, productora, es un re tema, ¿no? Sí, es todo un desafío. Siempre es un desafío cuando uno se involucra a contar sobre las relaciones humanas o los vínculos, ¿no? Bueno, vos sabés que yo como trabajo mucho con la energía, con las terapias holísticas y demás... Es una de mis maestras, la recomiendo, la alquimia en acá, por siempre. Siempre llega el bien recomendado por vos. Sí. Nada, es como que la energía, siento yo, hay algo que tiene que ver con el bien mayor, ¿no? Uno viene acá a cumplir una misión en la vida y creo que la función que ocupamos sea la que sea vos acá en tu programa haciendo esta tarea de comunicación y yo en la mía desde las terapias y desde lo realizativo audiovisual, tratar de ser canal de esa energía que tiene que ver con el bien mayor y que lo que se haga y lo que suceda dentro del rodaje, de la grabación, de la entrevista que vos hacés cuando hacés un documental, que trabajás con gente instantáneamente, son emociones, es espontáneo lo que está sucediendo, siempre guiada por esa luz, digamos. Yo tengo la confianza en que existe algo mayor que yo, que guía y que no estoy sola, que estamos todos conectados, que somos parte de un todo energético y que si nosotros tuviéramos un poco más de conciencia y trabajáramos en común, más comunitario, colaborativamente, bueno, veríamos resultados grandes y a largo plazo sostenibles. Estamos muy metidos todavía en la individualidad, en el uno, y no entendemos que somos parte de un todo y que sin el otro yo no voy a poder existir. Las relaciones humanas y los vínculos son parte de la humanidad. O sea, el problema, el otro día leí un libro que decía, el problema está en el ser humano. O sea, el conflicto está en el ser humano. Y si no se resuelve en el ser humano, no se va a resolver en otro lado. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que va a venir algo mágico de afuera y nos va a ordenar y va a quitar la maldad? ¿Y va a dejar de que sucedan las cosas que sucedan? No. Tenemos que ser nosotros mismos con una autocrítica, con una autoevaluación, con encontrar la forma como me vinculo con el otro. Y me parece que el audiovisual ha venido y a mí también me ha llegado como ese mensaje desde la energía, como una posibilidad de repartir el mensaje masivamente, de que la cosa se llegue a dar a conocer. Y esto para mí, la prueba fundamental es Iñaki, el cortometraje de Iñaki, que yo lo arranqué simplemente por eso, porque me llegó como, bueno, tenés que hacer algo con esta historia. Es fundamental que se entere, o esta historia de superación personal, cuando una personita de dos años queda discapacitado, ¿cómo puede ser que su vida se termine, que se cierren sus caminos? No. Y él encontró y sigue encontrando la manera, ahora va a viajar a los Paralímpicos. Y ese documental, ahora me avisaron, va a estar en Japón. Porque les cuento que recorre el mundo y no para de cosechar premios. Hablamos de Iñaki y Bacillof, ¿no? Iñaki y Bacillof. Exactamente. Nuestro referente. Nuestro referente. Orgullo neuquino. Y bueno, nada, eso sucedió simplemente porque, digo, acá hay un bien mayor, hay que comunicar esta historia, esa historia se tiene que dar a conocer, después hay que moverla, hay que exhibirla, hay que encontrar la distribución. Por eso estoy tan feliz de poder tener ahora este espacio en el Museo Nacional, porque, ¿qué pasa? También hay mucho material audiovisual que depende de que te seleccione un festival. Tienes razón, claro. Entonces, si mi material no lo selecciona nadie, no lo va a ver nadie. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Me niego que sea así. Claro, yo me niego. Y por eso fui al museo y dije, loco, sí, hagamos un ciclo de cine regional donde no tenga que haber una selección, un premio, una calificación. Yo no te voy a dar un premio porque hiciste esto. Consigamos el espacio para que tu trabajo se pueda difundir y la comunidad en general, que creo yo, la obra artística, se termina de realizar cuando tiene un espectador delante. Totalmente. Ese es el premio. Y ese es el premio. Exactamente. Yo agradezco cada festival que nos ha seleccionado, cada uno de los trabajos que yo tengo audiovisuales, porque el premio es la selección. Es la posibilidad de difundirse, de que se vea. Después el otro premio, que viene el jurado, que es bárbaro, buenísimo. Que venga el premio del público, buenísimo. Pero la idea es que esto se vea, que llegue al otro lado. Y si al que está del otro lado le sucede algo, que yo creo que este domingo con esta función especial de cine hecho por mujeres va a suceder mucho, va a haber mucha emoción, porque creo que nos despierta a todos y a todas cosas muy profundas que tenemos guardadas. Y la obra está realizada felizmente, digamos. ¿A partir de qué hora? 18 horas, Museo Nacional de Bellas Artes, de entrada gratis. ¿Y cuánto dura la proyección de los cortos? Mirá, tenemos una proyección de una hora aproximadamente. El tema es que después de cada uno de los cortos se hace una charla, va a haber unos 20 minutos de charla con cada uno de los equipos realizativos que estén. O sea que va a durar dos horas en total. Ah, termina el corto, viene la charla. Ah, yo creí que después era que tener mucho más organizado. No, porque se pierde un poco la sensación de eso que acabás de ver. Además tenemos cortos de el de Alzheimer, que es maravilloso, a mí me encanta, es muy poético, es muy sutil, es muy cortito, dura 3 minutos 40. Pero te deja. Te deja, entonces tenés como, bueno, esto, algo muy cortito, después el otro, bueno, los nombro, porque no los nombré. Vuelve a contar, trata sobre el Alzheimer, dura 3 minutos 40, es de María Rosa Lobato, que viene de San Martín de los Andes a compartir con nosotros el domingo. ¡Qué bueno! Felicidades de poder tener acá a las directoras, que la gente se quiera acercar y viajar, han venido, la función anterior también, o sea, es genial que vengan. Después está Camino de Regreso, que es de Violeta Arzamendia y Luciana Dacunto. ¿Viste que me mató el título, que es El pez, si no abre la boca, muere? Sí, ese es sobre abuso sexual. Me imaginé. Y ese corto en particular, que es el más largo, dura 36 minutos, está dividido en dos cortometrajes. Tiene una parte ficción al primero y luego un documental, muy interesante. Libre y gratuito es la entrada, no tenemos excusas, es un domingo, es temprano. También esto es apoyar a nuestras realizadoras, a nosotras en el género. No es, ay, somos mujeres, no, es nuestro género que siempre todo nos cuesta un poco más, y no es desde la victimización, sino desde la mismísima sociedad en la que vivimos. Total. Lo que tiene sí el MNBA, que esto es muy importante, tiene un cupo limitado. Entonces, lleguemos, no te diría a las 18, sino un rato antes para asegurarte el lugar. Sí, a las 10 minutitos antes, sí. Porque también, como hablamos en el teatro y como hablamos en el cine, respetemos a los artistas que han trabajado, o sea, ustedes, los realizadores, porque el museo también tiene sus horarios. Entonces, si no respetamos los horarios, tal vez nos quedamos afuera. A las 20 tenemos que dejarlo, así que también está bueno, sí, ordenarnos. Gracias por venir. Ay, para qué me faltó nombrar a uno, es Juntas y Revueltas de Paula Dalgalarando, de Cipolletti, que también habla sobre aborto y sobre el acompañamiento que hace la revuelta acá en la región. Así que también está muy bueno. Fundamentales. Sí. Un montón. Increíble. Y también tiene que ir gente que dice, ay, yo pañuelos, ¿verdad? Porque uno sigue escuchando eso. Claro, sí. Yo siempre digo, respeto a quien porte su pañuelo celeste, el blanco, todo. Pero no desmerezcamos a quien piensa diferente de nosotros. Menos en cuestiones que son tan elegidas para las mujeres. Como siempre decimos, aquella que tiene la posibilidad de hacerlo en un lugar seguro y además, es un cantar. El resto es otro. Y nosotros siempre queremos que tengan voces para poder contarlo, como lo decíamos hoy de Dora. Con todo el dolor que transitaron, ella es una de las pocas que quedó en la familia y lo pudo contar. ¿Viste que te dije acaso lujo? Y esto hacía un paréntesis. En redes sociales. En Instagram nos encuentran como audiovisualesneuquen. Arroba audiovisualesneuquen. Ahí estamos subiendo toda la información, la priorización. Neuquen todo, no necuenes. No, neuquen. Neuquen completo. Me encanta porque eso lo plasmás, como bien dijiste, en tus realizaciones. Tiene que estar en todo. Gracias. No, gracias a vos.